Muy buenos días apreciados amiguitos, estamos iniciando la meditación de hoy 4 de diciembre y damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar a este mes y a este día. Me encuentro con mi amiguito Aarón Hernán, él quiere saludarte en esta mañana linda. Hola amiguitos, Dios los bendiga, espero que aprovechemos la meditación de hoy. Muy bien amiguitos, la meditación de hoy se titula La Perfecta Protección de Dios. El versículo de memoria lo encuentras en el libro de Salmo capítulo 18 versículo 30. Y nos dice, El camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en Él confían. No entiendo, me dijo el pequeño Guillermo. Le pedí a Dios, oro, oro, oro y Él no responde a mi oración. Le pregunté qué era lo que estaba pidiendo y me contó que deseaba manejar el automóvil del padre. Guillermo pensaba que Dios iba a convencer a su papá y que estaba tardando demasiado en contestar. Pero la respuesta ya estaba clara, era un no. La verdad es que no sabemos pedir muy bien y a veces nos equivocamos para nuestra felicidad. Dios nunca se equivoca. Él nos oye, responde a nuestras oraciones y aún mejor nos protege de nosotros mismos. Cuando hacemos pedidos incorrectos, la protección de Dios es perfecta. Aunque no puedas comprender ahora el porqué de la respuesta de Dios a tus oraciones, debes saber que Él ha hecho su parte correctamente para poder darte la mejor vida posible aquí en la tierra. Y ha llegado un momento muy especial, amiguito. Hablemos con Dios, cierra tus ojitos, mi Señor y Rey. Muchas veces no entiendo exactamente cuáles son tus planes para mí, pero confío en ti, Señor. Amén. Muy bien, amiguitos, gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.